Qué bonito, qué bonito, qué bonito cuando la Palabra de Dios dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Dios. Y es que es en la alabanza, en la adoración, en el clamor a Dios que se hace sentir ese Dios maravilloso. Alabemos a Dios con todo el corazón. Alabemos a Dios con nuestra vida, con nuestro ser. Tomemos la decisión, tomemos la decisión de adorar a ese Dios, a ese Dios grandioso, a ese Dios glorioso, a ese Dios que es majestuoso, digno de ser glorificado y exaltado. Señores, aquí estamos, aquí estamos, unidos en una sola voz, unidos en un Dios que es maravilloso, que es grandioso. Sígueme en esta plataforma, comparte, dale alabanza, gloria, honra a nuestro Dios. Señor, Señor, Tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré Tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes, Dios, son fieles y seguros. Gracias, Dios. Jehová, Tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré Tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdadera firmeza en ese Dios grandioso. Todo lo que respire, todo lo que respire, alabaré a ese Dios grandioso, como el Salmo 150, lo que respire, alabaré a Tu Dios. Con todo mi ser, con todo mi corazón, me acerco hacia el trono de la gracia de Dios y comienzo a adorar y comienzo a alabar y comienzo a glorificar Su nombre, a exaltar Su grandeza. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Grande eres Tú, Dios. Digno eres Tú, Dios, de suprema alabanza. Por tanto, nosotros alabamos a un Dios eterno que permanece por los siglos de los siglos. Él es nuestro verdadero amigo, un Rey glorioso, un Rey majestuoso. La adoración a Dios no es una tarea o un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Y si tú tienes ese corazón apasionado por Dios, entonces te invito a alabar a Dios, a glorificar Su nombre, a exaltar Su grandeza, a decirle a nuestro Dios, aquí estamos, por encima de la adversidad, por encima de la dificultad, y que esa pasión no se acabe nunca en tu vida. No se acabe esa pasión de exaltación a ese Dios. Mi Dios, toda mi alabanza va para Ti por los siglos de los siglos, hasta los siglos, oh Dios. Sabemos muy bien que somos Tus hijos, oh Dios. Sabemos muy bien que venimos delante de Tu presencia. ¿Sabes? No nos podemos detener. No te detengas. No te detengas. En alabar a Tu Padre Celestial. En alabar a nuestro Padre Celestial y decirle tantas cosas bonitas y maravillosas. No te detengas. ¿Sabes? Sigamos alabando a Dios. Sigamos exaltando Su nombre. Cantemos a Dios con gratitud. Exaltemos a Dios con gratitud. Alabemos a Dios con gratitud. Con cántico nuevo. Con arpa, con saltello. Con arpa, con danza. Exaltemos Su nombre. Dios sabe y ve Tus anhelos. Entrégaselos todo a Él. Él conoce mejor que nadie nuestros corazones. Dios sabe y conoce Tus anhelos. Entreguemos todo a Él. Él conoce mejor nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar. Cada uno de Tus gestos, Él los tiene contados. Allá en el cielo, delante de Su hermosa presencia. La alabanza. La alabanza significa alabar, aplaudir, magnificar. Para nosotros los cristianos significa una expresión de adoración. Exaltando y glorificando el nombre de Jesús. Es una expresión de hacernos humilde ante nosotros mismos y centrar nuestra atención en el Señor con el corazón lleno de expresiones de amor, adoración, agradecimiento. La alabanza a Dios nos lleva al mismo trono de Dios a tal punto que se libera su poder y su majestad. Cuando tú y yo alabamos a Dios, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay libertades de corazones que están cautivados. Y viene Dios y cambia el destino de esas personas. Dios, Dios mío eres Tú. La fe en Ti nos permite ver lo invisible, creer en lo increíble, recibir lo imposible. Regálame Tus bendiciones hoy, mañana y siempre, oh Dios, hasta que venga esa adoración y esa alabanza y donde Dios se manifieste en nuestra vida. Vamos a enaltecer a nuestro Dios. Con Tu poder, oh Dios, actúa sobre nuestra vida y con Salmo celebremos Tus proezas. Vamos a celebrar a nuestro Dios. Tu corazón está dispuesto para adorar a Dios. Tu vida está dispuesta para adorar a Dios. Recuerda que somos instrumento en las manos de nuestro Dios. Somos instrumento para adorar su nombre. Somos instrumento para glorificar su nombre. Somos instrumento para exaltar su grandeza. Y esa grandeza de Dios es inescrutable. Él nos dará consuelo, convertirá nuestro llanto en alegría y nos dará una alegría mayor que nuestro dolor. Así es nuestro Dios. Un Dios que te oye, un Dios que te escucha, un Dios que no va a pasar en vano las alabanzas que nosotros le hacemos a nuestro Dios. Qué maravilloso cuando entendemos que Dios es grande. El Señor es grande y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Y hay que entenderle, Señor, Señor, es mi fortaleza, mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Yo lo alabaré. Él es mi Padre. Y yo le enalteceré su nombre. Señor, Tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré Tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Qué maravilloso, qué grandioso, qué glorioso es alabar a Tu Dios, a mi Dios, a nuestro Dios. Claro, por eso yo alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, dijo Nabucodonosor en Daniel 4, 37. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Gloria a Dios. Él entendió, el Rey Nabucodonosor entendió que él tenía que exaltar su nombre, que él tenía que glorificar al Eterno Dios. Mi boca rebosa de alabanzas en Tu nombre y todo el día proclama Tu grandeza. Oh Dios, proclamamos Tu grandeza todo el día. Mi boca no cantará. Otra cosa que no sea. Alabanza a Ti, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Qué maravilloso cuando Tú y yo nos ponemos de acuerdo. Nosotros, pueblo de Dios, cantemos a Dios con alegría, en labios de gente sincera, suenan bien las alabanzas. Alabemos a Dios con himnos y con música de arpa. Vamos a alabarlo con buena música. Cantemosle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos de honor a nuestro Dios, cantos de júbilo, cantos de alabanza a nuestro Dios y aquí en esta adoración te exaltamos. Padre amado, venimos delante de Tu presencia creyendo que Tú obras de una forma sobrenatural en nuestra vida y que Tú cambias cualquier situación, que Tú cambias cualquier adversidad, que Tú cambias ese momento de angustia, de dolor. Gracias Dios, porque siempre vas a estar allí y no nos cansamos de glorificar Tu nombre, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos en el nombre de Jesús y seguimos adorando y alabando Tu nombre. Y a la persona que está detrás de la pantalla, Señor, en este nombre que es sobre todo nombre, te pido, Señor, de que seas Tú que puedas cambiar su situación, su manera de ser, su manera de pensar. Y ahí estás Tú, Dios. Ahí estás Tú, Dios, haciendo maravillas. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno aparte de Ti. No hay roca como nuestro Dios. Un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios grandioso, un Dios digno de ser realmente alabado. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso, oh Dios, te glorificamos y honramos tu bendito y amado nombre, Señor, porque sólo Tú eres digno de recibir toda la gloria, porque sólo Tú eres digno de recibir toda la honra. Si Tú alabas a Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor.